Y ella creyó que era un cerdo con patas, hasta que el cerdo con patas se la comió. ¿A dónde vas? Oye, oye tú Narizón, ¿sabes a dónde fue? Oh, ¿por qué? Oye, contéstame Narizón. ¿Qué es ese ruido? Oh, oh. Un zombie. Ok, deberían correrse, ahí vienen muchos. Deberían correr, y creo que yo también. Cerdo, oye cerdo, cerdo. Dime, ¿dónde estás? No, mi cerdo me abandonó. No, 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 espérense. ¿Cómo están Falconeros aquí? Mira Falcon trayéndoles el, ¿qué será? ¿El sexto episodio? Yo creo, no me acuerdo la verdad. ¿Quinto o sexto? No, creo que es quinto, quinto. Sí, quinto episodio. Ya saben, un invitado diferente cada semana. Esta vez estamos con el legendario invitado, señores. Sí, legendario. Por favor, invitado. Legendario. Sí, League of Legends, ya saben. Es Jair. Arroja es Jair. Síganme en Twitter. No, el rey del Spawn ya empezó. Así es, señores. Él es Jair. ¿Qué onda, chicos? ¿Qué hay? ¿Qué pedo? ¿Qué cuentan? ¿Por qué no buscan algo que hacer ahorita? Sí, buscan algo que hacer, pero de qué modo termina el video. Ya saben. Bueno, señores, como habíamos dicho, el paro se prendió ahí atrás. Los mobs que escogió Jair son los que más odio para la serie, pero bueno, todos los invitados lo quieren. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, Jair, ¿ya puedes ver la pantalla? ¿O no? No. A ver. No. A ver, bueno, ya. Debe estar girando su pelito. Mientras. Ahí vemos los premios. Incluye pollos. También pollos. También pollos. ¿Cómo que no? Lo voy a agregar. Bueno, después se pierde una serie nueva muy pronto entre nosotros, pero bueno, lindos, hay que darle. ¿Puedes ver ya, Jair? Pues ya saben, vamos a comenzar una serie nueva que va a estar genial, va a estar así, todo súper. Y pues, ¡MIRANDA! Bueno, entonces, empecemos con esto, señores. Aprovechenlos. De hecho, aprovechen. Bueno, empecemos, round 1, activas. Bueno, mientras yo aquí me mato contra creepers, arañas y esqueletons. Jair, ¿tú puedes, no sé, comentar algo sobre tu pelito? Ah, bueno, pues sí. Ya saben, es interesante cómo nos conocimos. No hemos contado eso. De hecho, no. ¿Cómo fue que conocí a este tipo que en realidad no tiene nada que hacer en estos momentos? Por favor, hombre. Yo soy el hombre culpado. Bueno, pues ya saben, yo, dicho arquitecto. Ah, no puede ser, por eso odio a los... ¿A los qué, wey? Ay, no, no sé, a tú no. A los esqueletons, me están matando. Jair, 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 jair. Jair, 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 jair. Ya, ahí creí que ibas a decir a los mecos. Te iba a... No, te iba a hacer algo bueno. El punto es de que... Eh... Un día yo, pues, tranquilamente estaba jugando en Call of Duty Zombies, ya saben. Jair, 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 jair. Murió. Round 2. Bueno, eh... Estaba yo jugando en Call of Duty Zombies y, pues... Eh... No había nadie con quien jugar. Eh... Todo fuera de la luna. Entonces jugué single player y después jugué multiplayer. El punto es de que... Pues... Eh... Me aparecieron... Me apareció un tipo, ¿verdad? Eh... Con un micrófono y que hablan español. Y pues comenzaron... Mames, wey. Y qué, qué pedo, wey. ¿Cuál estás? Y pues aquí, ya sabes. Tú... Tú y yo jugando aquí. Cúbreme las espaldas y... Cuando me diga yo. Revíreme, revíreme. No mames. O sea. O sea. Ah... Piches, ¿qué me salen estos tipos, lido? Bueno, jugamos, está bien. Estos locos. Ah, morí. Pues... Bueno, pues jugábamos y todo. Sobrevivimos hasta la veintipo... Hasta la veintipico de... De rondas. Ajá. Y pues... No, eh. Dijo... Sofía que chispa, ¿verdad? Aquel... Aquel... A primera vista, ¿verdad? Entonces dije... ¿Cómo te llamas? Pinche Falcon. Dije... ¿Y qué me respondió el pinche Megafalcon? Yo no me acuerdo. Me respondió... Me dicen Megafalcon. Ya me di cuenta. Así es tu pinche nickname. Dije yo. Es tu Gamertag. ¿Cómo te llamas, pues? Me llamo Royer, hijo. Ah, qué nombre más homosexual, dije yo. No, ya van. Es broma, para todos los rollos que me ven esto. Así es. Pues... Eh... Eh... Bueno, me dieron parte del clan. Ellos... Ellos son del Pantongloria. Yo... Me dieron la clan. Fuimos uno de los clanes más poderosos de... De Latinoamérica. Conformado por más de 20 escogidos. Para la... Para la gente que ya nos conoce hace tiempo, pues... Les dará risa. Les recordará por qué dije eso. Algo que no voy a decir. Eh... Pero sí... Si creen antes de que yo eras más sádico. No, es broma, es broma. Entonces... Eh... Muchos van a empezar a comentar. Oh, pinche antrex. Bueno. Eh... Pues el punto es de que... Comenzamos a jugar así, a lo lindo. Ey, déjate a... Pinches pociones, güey. Comenzamos a... Pues... A jugar más seguido. No... Ya no era solo de una partida, sino que ya eran horas, ¿verdad? Mucho... Mucho leímos a Call of Duty. Jugamos demasiado Call of Duty. Desde las... ¿Qué digo? Seis de la tarde hasta las... Tres de la mañana. Casi todos los días. No teníamos nada que hacer en ese tiempo. Y esto es que estamos haciendo ahora. Bueno, sí. Nos tomamos el tiempo para hacer esto, para entretenerlo. Tres de la tarde hasta las... Pero... Eh... No sé. Me... 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 Me gustó mucho... Me presentaron lo que es Minecraft, ¿verdad? Yo no sabía que era Minecraft. Yo decía... Ah, pinche juego de... Pixeles. De veras, eso sí nos tiene tarjeta de video. Pero... Minecraft exige mucha tarjeta de video. Entonces... Es verdad. Eh... Aquí nos tienen, ¿verdad? Hemos llevado una travesía así... Muy... Muy lejana. A pesar de que él es de México y yo soy de Guatemala. Llevamos una amistad... Ya desde hace tiempo. Y... Pues es un gran amigo, de veras. Cuando ya conocen más a una persona... Le comienzas a tener un cierto aprecio. Y... No importa la distancia. Siempre estará en un... En tu corazón. ¡Qué bella historia! Me dieron ganas de ir a mi... Bueno. Entonces... Eh... Regresando. Es algo que se pueden hacer... Se pueden hacer de amigos. Amigos sí, por internet. Prueba de ello es esta amistad que llevamos. Nunca nos hemos visto así en persona. Tras de estos años que íbamos... De conocernos. Sí es. Eh... Solo por videollamadas, ¿verdad? Es que la verdad es que sí se nos hace un poco complicado. Como que viajar, ¿o no, Roy? Así es. Afirmativo. Ya lo hemos planteado un par de veces, pero... Créanme que a mí me da pedazón hasta por ir a la tienda por unos mil doritos. Entonces, voy a ir a México. Como que no. Es verdad. Es verdad. Es... Entonces, ya saben, ¿verdad? ¿Quién no quiere doritos hasta ahora? Es verdad. Entonces... Me dio hambre. Sí, me dio hambre. Eh... Ustedes ya saben, pueden... Pueden hacer lo que quieran. Eh... Si se lo proponen, ¿verdad? Yo, eso es algo que siempre he dicho. Se vuelvo a seguir diciendo y... Y más que una amistad, pues... Nosotros tenemos así... Ya mucho tiempo de conocernos y... Y... Es genial, o sea... Muchos dirán que no se puede. Muchos dirán... Critican mucho este tipo de relaciones. Aunque se vea mera... Mego gay eso. Y eso se van a comenzar a... A poner solo pocas gays abajo en los comentarios. No importa. No, no importa. Porque... Es solo para demostrar lo que se puede lograr hacer. Entonces, pues... Algo más. Pinche me agafalco. Bueno, después de que Jair se comió todo el gameplay. Pero muy bueno. Ya públicos se habrán dado cuenta. Perdir las tres rondas hace que... Media hora, yo diría. Pero no, no. O sea... Buena historia, buena historia. La verdad. Bueno, señores. Regresando al gameplay. Perdí las tres rondas como lo habían visto mientras Jair contaba la historia. No gané los pantalones... De diamante ni material. Otra vez. No he ganado ni una. No sé cómo le haré para el Wither. Adiós a esto. Adiós. Ah, espérate. ¿Qué pasó ahí? No, bueno, señores. Esto fue todo. Algo que agregar Jair. ¡Horale! Ya no, ya no, ya no. Ya no agregués nada. No, no es cierto, señores. Bueno, espero que hayan disfrutado del gameplay y más de la historia. Pero bueno, gracias por ver, señores. Esperen después nuestra nueva serie que sacaremos. No, no, sin spam. No. Gracias, señores. Adiós.